El problema acá está dado por una mala administración de la asociación, donde desde diciembre han caducado todos los mandatos de la asociación y que lamentablemente lo tendrían que haber normalizado anteriormente, pero que también el gobierno provincial podría haber tomado otros caminos, podría haber intervenido la asociación y haber garantizado tranquilamente el salario de todos los docentes y todos los porteros, y de esta manera haber garantizado el derecho social a la educación que merecen los niños y niñas de esta institución, que todos sabemos que pertenecen a familias vulnerables que no tienen la capacidad para absorber por ahí lo que el Estado está invirtiendo en este lugar. Primero hay que ver lo que decida la asamblea, va a ir a una asamblea de la asociación que va a ser este sábado, donde muchos compañeros y compañeras que también son trabajadores de la escuela están dispuestos también a ponerle el hombro, y si no hay una verdadera normalización tendrá que hacer una intervención y asumir estatalmente la educación de todos estos niños y niñas a través de una estatización, si es que no se resuelve este sábado hacia futuro. Hemos llegado a esta situación por innumerables incumplimientos por parte de la asociación, que también se explican porque es muy difícil llevar adelante las asociaciones civiles en general. Los proyectos requieren un gran esfuerzo por parte de las personas que participan y esto dificulta a veces los cumplimientos. Hay que reconocer que la institución la sostienen los docentes, la sostienen los padres y es una institución de alto valor en nuestra comunidad y estamos buscando cuáles serían las salidas posibles para solucionar en forma definitiva y no como un parche esta situación. Gracias por ver el video.